Y ahora, atención chicos, caballeros y mujeres todos, a la pieza de baile A mi me gusta ver con la sabrosura, como esta morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, como esta morena mueve la cintura A mi me gusta ver su delicadeza, una balea cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza, una balea cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención, ella en el baile, ella se robertó Baila con su estilo, todo figurín, por eso que le digo que esa regla tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura, como esta morena mueve su cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, como esta morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención, ella en el baile, ella se robertó Baila con su estilo, todo figurín, por eso que le digo que esa regla tiene swing Y viene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing Y viene swing, y viene swing, y viene swing, y viene swing, y baila swing, y goza swing Con mucho swing, swing, swing Y viene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha swing, 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 Rigo Y eso es eso, eso es eso, si, eh Ay, y viene swing y baila swing Y goza swing con mucho swing Y viene y viene swing swing Y baila swing swing Y goza y goza swing con mucho swing Mujeres, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera Mujeres A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, hombre Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Rilo ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, ay, sabrosura!